El diputado federal del PAN, Marcos Aguilar Vega, mostró su postura respecto a la reforma hacendaria en la que aseguró no estar dispuesto, él ni su grupo parlamentario, a dejar que se apruebe el IVA a colegiatura, rentas, hipotecas y alimentos para mascotas, ya que dijo, esto es un insulto para los queretanos y los mexicanos. Estoy a favor de una reforma que acabe con privilegios y combata la evasión fiscal, que tenga un alto sentido social, que redistribuya la riqueza para combatir la desigualdad lacerante que persiste en el país. Observo una reforma hacendaria que pretende acabar con la clase media de este país y que lamentablemente la visión del Ejecutivo Federal en ese sentido no ha sido la más adecuada. La reforma hacendaria presentada por el presidente Enrique Peña Nieto prevé gravámenes a colegiaturas, conciertos, comida de mascotas, viaje en autobuses por años e incluso a chicles para recaudar 240 mil millones de pesos. Por otro lado mencionó que lo que sí respalda esta reforma es el seguro al desempleo, la pensión universal, eliminación del yetu y la eliminación de la carga tributaria al impuesto al depósito en efectivo. Que más de 4 millones de niños que hoy estudian en escuelas privadas serían afectados por la eliminación de la exención del IVA de las colegiaturas, son más de 4 millones de familias mexicanas que habitan en casas rentadas. La propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal pretende grabar con IVA las rentas. Con imágenes de Martín Sánchez, Cuadratín Querétaro, Héctor Ayala.